¿Qué es el CEO de la compañía Singular Factory? Bueno, lo cierto es que nosotros somos una compañía totalmente en la nube, tanto como usuarios, como los servicios que damos. Todo el sistema de archivos, la contabilidad, gestión de proyectos, todo lo tenemos en la nube, absolutamente todo. Esto nos permite tener una estructura desubicada totalmente. Tenemos oficinas en Singapur, en Inglaterra, en Colombia, en Miami, donde estoy ahora, en Gran Canaria, en Madrid y en Vigo. Y gente en nómina trabajando en cada una de esas sedes. Es verdad que en Singapur y en Inglaterra solo hay una persona. Pero todo esto es posible porque todo lo tenemos, absolutamente todo en la nube, todo lo que gestionamos, todas las herramientas que utilizamos, los desarrollos que hacemos, efectivamente todo. Y como generadores es que los productos que nosotros desarrollamos, todos se gestionan desde la nube. Buplayer.com, que es un gestor de facturas para proveedores, un portal de proveedores, todas las facturas de todos los proveedores, de todos los clientes con los que trabajamos, se suben en la nube. Gestión de intranet, gestión de conocimiento, gestión de logística de transportes, Cargobot en Estados Unidos, todo se gestiona por dentro de la nube, toda la documentación y todos los servicios se dan de la nube. Y nuestros clientes lo aceptan. Pensábamos que con el tema de las facturas va a ser más complicado, pero no, lo aceptan y lo valoran y tiran a ello. Será la paradoja de hecho de que, por ejemplo, nuestro correo electrónico y el de muchos de nuestros clientes, este tema de facturas, están más seguros en la nube que nuestros propios servidores, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de accesibilidad. Nosotros no hemos identificado un problema por parte de nuestros clientes, ni por nosotros mismos, por el hecho de tener la información publicada en otro país. El problema, que tampoco existe, pero que el único que puede empezar, donde sí que tenemos que argumentar, es el hecho en sí de tenerlos en la nube. Una vez que están en la nube, no hay una preocupación básica del país en el que está. Sí es cierto que los productos que nosotros desarrollamos, tenemos la precaución de una vez que los ofrecemos y vendemos, dentro de nuestro argumentario, viene dónde lo tenemos en la nube, en qué países y por qué. En nuestro caso lo tenemos en los dos continentes, por un tema de ABA data, protección de datos, en los países con los que trabajamos, en Colombia o en España, tienen que estar en el caso de España, en la Unión Europea. Pero las copias de seguridad del backup lo solemos hacer en otra granja de servidores de ese mismo proveedor en otro continente. No, es más un tema de contarles qué es en la nube que el país en el que esté alojado. Si bien es cierto que en nuestros servicios nosotros en el argumentario, como te decía, ya incluimos esa información de en qué país y por qué lo tenemos alojado en ese sitio y nunca hemos tenido problemas.